Hola, soy Steve. Estoy aquí con mi esposa y mi niño Nicolás. Y eso es mi primera vez viajando con familia. Y actualmente yo sé que es mucho bulla y es un poco difícil para pasar seguridad. Pero con bebé yo estaba muy, muy sorprendido que ellos tienen un lugar especial para familias. Hay control de pasaporte muy rápido y muy amable. Y después un kiosco de seguridad y todas las personas súper amables y pasamos tan rápido. Así que si tienes familia y quieres viajar, la Aurora tiene un buen método para asegurar que tu viaje es muy fácil. Antes yo tuve mucho nervio solo para viajar, no solo para viajar, para pasar pasaporte y todo. Pero después fue lo más fácil de mi vida. Así que gracias a la Aurora y todo su amabilidad para hacer eso para las familias. Porque yo sé que es muy difícil de viajar y hay muchas cosas a pensar y mucho equipaje. Pero por eso fue lo más fácil de mi vida. Así que gracias a todos.